Un promedio de 15 días es el tiempo en el que el doctor Jesús Román Alvites asumirá la gobernación de Guaral, debido a que la gobernadora, Carmen Carvalho Gautier, solicitó licencia por temas de salud. Nosotros estamos supliendo una licencia de la gobernadora. Aún no hay un gobernador designado por el actual gobierno del Perú, pero dispuestos a trabajar hasta el último instante que sea necesario hacerlo. Entonces, obviamente no puede cumplir su función y está con licencia médica. Entonces, nosotros estamos cumpliendo la función. Estamos cumpliendo, bueno, en calidad de teniente gobernador, el señor Ricardo Guaral, ya ha quedado conveniente designarme para representar a la gobernación provincial. Y bueno, la gobernadora está con licencia, tiene 15 días de licencia médica. Vamos a ver cómo sale la evaluación, que tiene que ser el facultativo. Supongo que debe terminar ahí su licencia. La designación de un nuevo gobernador, yo no podría... No se tiene en el pecho todavía, no tiene conocimiento. No podría yo darle información porque eso no depende de nosotros, ya de las entidades del Ministerio del Interior, básicamente. La dirección del gobierno interior es la que tiene que designar a su gobernador y hacer la resolución para que pueda asumir las funciones. Entonces, nosotros encantado de la vida que vengan y seguiremos trabajando para Guaral. No solamente porque estamos haciendo la función de autoridad, nosotros trabajamos por Guaral. Permanentemente venimos trabajando y lo vamos a continuar haciendo, ¿no? Porque somos pobladores de Guaral. Vivimos en Guaral, tengo mis hijos en Guaral. Entonces, tenemos que hacer de Guaral el mejor lugar para vivir. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.